Este saludo es para mi amigo Videl González Mendoza De San Martín Veras, Oaxaca Conchime una cubaña Y Andaco y Llobisí Conchime una cubaña Y Andaco y Llobisí 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 El saludo es para toda la gente de Coyul, Oaxaca Y para mi amigo Gabriel Quiroz Alvarado Alvarado Música 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 Saludos para toda la gente de Santa Cruz Y Gucani Guerrero Y para mi amigo Alfonso García Olivero Olivero Música 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 Música